Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es María y soy tu profesora de español. En el día de hoy les voy a presentar a alguien muy, muy especial. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Ya la conocieron en clases? La conocieron en la escuela de español. Ella se llama... llama colores. Llama colores. Vamos a jugar con ella. Vamos a... a jugar y a aprender los colores. Llama colores. Llama colores. Llama colores. ¿Qué color es este? ¿Este qué están viendo ahí? Es green. Es green. Es verde. Verde. El color verde. Llama colores. Llama colores. Llama colores. ¿Qué color es este color de aquí? ¿Saben qué color es este? ¿Púrpura? Morado. Morado o púrpura. Llama colores. Vamos a jugar de nuevo. Llama colores. ¿Qué color es este color? ¿Qué color es? ¡Uh! Este de aquí. Este, este. ¿Lo ven? Este de aquí. Ese. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Es el color amarillo. Y ese color de acá. Lo pueden ver ahí. Vamos a tener que mirar. A ver. A ver. Elijamos un color. Este de aquí. Ese color es azul. Este de acá. Rojo. Este de aquí. Púrpura o morado. Este de acá. Verde. Este de aquí es pink rosa o rosado. Este de aquí amarillo. Ese de ahí es rojo. Todos los colores que tiene llama colores. Es tan linda. Ok. Muy bien. Jugamos. Jueguen ustedes en su casa. Adivinar los colores con llama colores. Nos vemos en un próximo video o en clases los días sábados. Adiós. Adiós. Adiós, amigos.